¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Compañero del clan Ejigins Ah, no, no, parecía que no Al revés, ¿no? Parecía que nunca me iba a equivocar Bueno, saludo al revés Bueno, no puedo entrar, no puedo seguir jugando No sé qué pasa No sé, desplego Mis robots, quiero elegir Y no puedo Solamente me mataron un robot Y ahora estoy en segundo lugar Vamos, ahí nos vemos Bien, ya terminó la batalla No, que no Le ponen en los comentarios si les pasa a ustedes eso Que me pasó a mí, que no les deje entrar Ay, qué bien, qué mal Sí, lo hubiera podido No dice nada No dice mucho Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Parece que la hemos pasado aún así Oh, la hemos pasado La hemos pasado La hemos pasado ¡Qué pena, eh! Quería No quería pasarla tanto Cojamos esto Que nos regala el patrocinio Y este Bueno, lo dejamos cuando lo necesitamos Todavía no Bien, vamos Nos vamos a batallas Igual, nos vamos a batallas Y Vamos a ir Arena No lo hemos jugado Vamos a malgastar nuestro Nuestro Orito Ir a batalla Vamos a Malgastar en arena A ver qué Que se cuece allí Oh Salvo que Ahorita ya no van a salir tantos Sí, señor Arena Bueno Me voy con el Fafnir ¿Y yo estoy en esquina? No me digan que estoy en esquina Muy bien Está esquinero Hay que aprovechar Ir para allá A ver Que no sepa Que vamos para allá Vamos al sigilo Vamos Muy bien Ninguno Ahora vamos para ese de allá Sí, señor Vamos Que podemos Ojo Se escapa Muy bien Doble kill Muy bien Vamos a ese La máscara de la muerte La máscara de la muerte La marca de la muerte Me cae por atrás Lo notaron, señores Ahora salimos Con Este hover Medio malito Hay que tener cuidado Con ese Vamos Ahí está ese No puedo No puedo saltar No, no, no Que no me mate Uy, me salvo No Sigo siendo malo Bueno, vamos con Bueno, ese joven es bueno Es un ancotirador Sigamos Sigamos con Nightingale Allá Vamos por allá Por acá está mejor Cuidado 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 Ahí le voy a A ver, a ver, a ver Que no se mueva Tanto Uy, Dios mío Me caí Me caí Vamos por allá Ups Que no me caiga Hubiera dado justo Uy, uy, uy Esto está difícil No, no, no Me va a matar Ay, carajo Ahora sacan el hover Maldita rata Una tercia Una tercia Ay Uy, con las justas Ni te muevas Ni te muevas Que te caes Ni te muevas Que te caes Vamos a ver 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 Vamos, vamos Muere Muerte tú Es el mismo No puede ser Soy malo Pésimo Ay, Dios mío Y tenía que darle Llevar Número este Vamos allá A ver Es que logramos Agarrar a ese Uy, uy Me mata No puede ser Me mató a todos No sirve para jugar esto No sirvo para jugar esto Bueno, pero Lo aproveché No sé si Si esto ayudará En las misiones No lo sé No lo sé Solo tengo Tres kills Vamos a ver el otro No puede ser No gano una Lo bueno es que no hay tantos Como les dije Ha bajado a 100 Y No sé si Habrá recompensas extra Al jugar este modo Si no van a quedarse Sin jugadores Cuatro minutos Señores Voy a ver ¿Qué ocurrió? Dios mío ¿Por qué me dejó Morir tan pronto? Este pájaro cotorro No No le tiene asco A morir Estos de acá Están escondiéndose Tienen Miedin Parece que Han hecho amistad Ni siquiera Cuarto Ay, qué pena Qué pena me da A ver Te he dado algo Si quiere 100 100 moneditas De oro Lo bueno que Han hecho más barato 100 moneditas De oro A la basura A la basura Ese no les tiene miedo Ese es el rey El rey De la misión Pero va Y donde quiere Aterriza Estos otros Van a estar Fallecido Ese otro De allá Es que es un mover No cualquiera Sabe manejarlo Pero es para Piloto Piloto Y con esas armas Malas Lentas No son malas Son lentas Ay, por qué perdí Ni modo Ni moneda Falta todavía Dos minutos A ver que termine El partido O sea Nadie Lo vence Qué Qué final De lujo Pero para otro Porque para mí No Vamos a ver Si tenemos Por último Que abrir Una que otra Cofre sarde Si no Puedes hacer Una vergüenza Recompensas Por Ay, sí Gracias Sí, señor Recompensas Por mi posición Cuando tenemos Por ejemplo Una cajita Por lo menos Una cajita Diablo Es que me tocara El Amplificador Qué bien Ahora sí Señor Qué lindo Ok Ok Gracias 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 ¿A dónde Se va a hacer Ese Amplificador Claro Lo tenía Uno necesitaba Este robot Este robot Me pedía Que le ponga Un amplificador Ahí Listo Muy bien Terminamos muy bien Felices Con este video No hay que vayan Viendo Como tengo Dos módulos Que les tengo A mis muchachos Un taifun También Que no esconda Su Su fortaleza Y este Que también Tiene lo suyo Bien Hasta aquí el video Hasta la besta Baby Desde la besta Virá minusc enamor De la besta Que no escודה